Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver procesos de decisión de Markov en entornos parcialmente observables Hasta ahora, bueno, pues hemos utilizado los procesos de decisión de Markov suponiendo que teníamos, bueno, el agente veía todo el entorno es decir, tenía por así decirlo una especie de mapa del entorno y él sabe perfectamente dónde está posicionado lo único que tenía incertidumbre en cuanto al resultado de las acciones es decir, nosotros cuando teníamos acciones deterministas y cuando tenemos entornos totalmente observables pues utilizamos lo que es la búsqueda en grafos que hemos visto inicialmente con sus jurísticas y demás o por ejemplo el problema de satisfacción de restricciones búsqueda local, temple simulado, etcétera, etcétera si ya teníamos acciones no deterministas, ¿de acuerdo? pues entonces hemos utilizado los MDPs pero los MDPs, como digo, entiende que son entornos totalmente observables ¿qué pasa cuando tenemos entornos que no son totalmente observables? son parcialmente observables en los algoritmos de búsqueda lo que hicimos era que limitábamos ¿vale? la profundidad, por así decirlo de la búsqueda hasta cierto nivel y una vez que llegamos a ese nivel decíamos, pues lo que podemos hacer es que evaluamos ¿vale? lanzamos una estimación de la utilidad de este nivel ¿vale? y de esa forma, bueno, pues podríamos podríamos de alguna forma ir haciendo pues ya aplicando lo que hemos visto hasta ahora de los MDPs eso es un enfoque, eso es una forma de verlo ¿de acuerdo? pero tiene sus problemas y entonces, bueno, pues se desarrolla otra serie de técnicas los famosos Pondipi en inglés ¿de acuerdo? o Farcial Observable MDPs que son, pues esos procesos de decisión de Markov en entornos farcialmente observables ¿de acuerdo? estos algoritmos son algoritmos complejos ¿de acuerdo? no voy a entrar en profundidad en ellos lo que voy a hacer es una introducción a las técnicas básicamente en casi todos los libros en casi todos los los cursos que he visto de inteligencia artificial o sea, hacen lo mismo que yo no entran demasiado por dos razones por un lado, como digo son algoritmos relativamente complejos ¿de acuerdo? entonces, necesitaremos bastantes vídeos y además saber bastantes matemáticas para, bueno, pues poderlos desarrollar adecuadamente pero por otro lado el problema es que hay otras técnicas como son, por ejemplo las redes neuronales y en concreto pues el Machirulene el Deep Learning y demás que se está desarrollando últimamente que están ganando a los Pondipi ¿de acuerdo? entonces, a pesar de que hay gente que, bueno, pues sigue investigando sobre ellos como siempre siempre pasa no se puede descartar totalmente un enfoque porque quizás estuviéramos cometiendo un error ¿de acuerdo? pues, bueno pues se ha ido dejando un poquito más de lado entonces, vamos a hacer lo que es un, bueno pues eso como digo unas pinceladas sobre estas técnicas y por lo menos que sepáis de qué van y de esa forma si tenéis interés pues podéis investigar por vuestra cuenta quizás a lo mejor bueno, pues tenéis soy persona que bueno, pues a lo mejor habéis desarrollado un juego o lo que sea queréis mejorarlo y ya tenéis hecho una serie de desarrollos de los MDPs bueno, y queréis reaprovechar todo ese código bueno, pues a lo mejor podéis investigar por ejemplo en este área ¿de acuerdo? como digo los MDPs ¿vale? se utilizan cuando los entornos son parcialmente observables de ahí viene el nombre ¿de acuerdo? y ¿cuál es el problema? el problema es que aunque la gente posea un mapa parcial del entorno no sabe exactamente dónde se encuentra ese es uno de los primeros problemas es decir lo normal es que la gente no tenga ni mapa del entorno ¿vale? inicialmente no tenga nada ¿vale? luego lo que hace es que cuando se activa pues empieza a visualizar parte de ese entorno por ejemplo si es un robot y está en una habitación pues visualiza esa habitación pero a lo mejor esa habitación bueno pues si es un edificio de oficinas que hay muchas habitaciones iguales pues no sabe en principio dónde está ¿de acuerdo? entonces aunque posea un mapa aunque poseyera un mapa parcial del edificio o incluso el mapa entero del edificio el problema es que la gente no sabe exactamente dónde está ¿de acuerdo? entonces el hecho de que no sepa dónde está pues ocurre que aunque la gente tuviera una política definida es decir aunque tuviéramos ese mapa y tuviéramos una política óptima para definir dentro de ese mapa pues tampoco sabría cómo aplicarla porque al no saber exactamente en qué habitación está pues cuál aplica cuál de todas esas habitaciones a lo mejor las acciones en una habitación son diferentes a otra entonces no sabría muy bien a la hora de desplazarse cómo aplicarlo ¿de acuerdo? entonces como digo el problema viene no solamente porque en un momento dado no tengamos todo el mapa sino por así decirlo todos los estados siempre pongo el ejemplo de los mapas y demás porque son más intuitivos de ver ¿de acuerdo? entonces puede ser que no tengamos todo el mapa sino que además aunque tuviéramos el mapa no sabemos exactamente dentro del mapa dónde estamos este problema ya lo tuvimos en los modelos ocultos de Markov de hecho hay una relación muy íntima entre los Pondipi ahora lo veremos y los modelos ocultos de Markov básicamente los Pondipi se basan bueno le digo Pondipi porque es el nombre que he utilizado muchos años y me sale más en inglés que en español ¿de acuerdo? los POMDP o P-O-P-D-M ¿de acuerdo? en español y lo de MDP es parcialmente observable es muy largo ¿de acuerdo? pero vamos que básicamente fuera parte de esto los Pondipi el tema que tienen es que es como una mezcla entre MDP ¿de acuerdo? y los y los los modelos ocultos de Markov ¿vale? los HMM entonces se mezclaron ambas ideas y dieron lugar a los Pondipi ¿de acuerdo? bien en cuanto a la definición de un bueno pues de un Pondipi con respecto en cuanto si lo vemos como de diferencias en cuanto a un MDP pues básicamente incluye aquellas cosas que teníamos también en la parte de los modelos ocultos de Markov ¿de acuerdo? entonces recordad que los modelos ocultos de Markov en vez de tener un conjunto de estados como teníamos en los MDP por lo que teníamos era un conjunto de estados de creencia ¿vale? en este caso se llamaba B mayúscula porque recuerda que bueno viene de inglés de believe ¿de acuerdo? entonces bueno pues es lo que tenemos podríamos tener un conjunto de estados también pero realmente esos estados lo que van a hacerse es que se van a agrupar dentro de cada uno de los estados de creencia ¿de acuerdo? tal y como hemos visto ya otras veces ¿qué ocurre? realmente ¿qué es un estado de creencia? pues un estado de creencia es una distribución de probabilidad ¿de acuerdo? en el cual nos indica qué probabilidades hay de que realmente estemos en cierto estado ¿de acuerdo? entonces si nosotros en un momento dado tenemos un estado de creencia y nosotros sabemos que podemos estar en uno de los estos cuatro o cinco estados por ejemplo si tuviéramos un mapa y dijimos bueno pues por esta zona tenemos que estar ¿no? más o menos esa es la creencia que tenemos bueno pues cada una de esas casillas por así decirlo tienen una probabilidad de que estemos ahí la suma de todas las probabilidades tienen que ser uno como siempre ¿qué ocurre? hay que tener en cuenta que de nuevo los Pondipi son para entornos discretos ¿de acuerdo? no para entornos continuos esos son todos los problemas que tienen por eso digo que ya las redes neuronales o incluso los modelos ocultos de Markov ¿de acuerdo? le ganan en este sentido entonces bueno pues como veis además también los MDPs tienen costes cuadráticos ¿de acuerdo? polinomiales mientras que los modelos ocultos de Markov tienen unos costes lineales ¿vale? entonces ahí también les ganan un poquito ¿de acuerdo? bueno por otro lado seguimos teniendo un estado inicial y unos posibles objetivos igual que tenemos en los MDP igual que los MDP tenemos un conjunto de acciones tenemos un modelo de transición igual probabilidad de llegar a un estado destino dado un estado inicial y una acción también tenemos una función recompensa que puede estar en función del estado o en función de la acción ¿de acuerdo? ya vimos en vídeos anteriores en los MDP cuál era la relación entre uno y otro pero ahora además igual que nos pasaba con los modelos ocultos de los Markov vamos a tener un conjunto de evidencias E y un modelo sensorial que nos va a dar la probabilidad de que se dé cierta evidencia cuando estamos en un estado esto es lo que nos permitiera reducir la incertidumbre del estado de creencia nosotros lo que hacíamos en los modelos ocultos de Markov es que al aplicar una acción pasábamos de un estado de creencia a otro decíamos bueno pues si estábamos aquí o nosotros creemos que estamos aquí si hacemos esto ahora debemos de estar en este otro sitio ¿de acuerdo? eso generaba incertidumbre eso era lo que decíamos era la predicción ¿de acuerdo? eso generaba incertidumbre si ya teníamos incertidumbre en donde estábamos pues al aplicar el modelo de transición se aumentaba esa incertidumbre pero luego al obtener evidencias eso se reducía ¿de acuerdo? esa incertidumbre se iba reduciendo entonces el modelo sensorial lo que nos va a ir permitiendo es ir reduciendo la incertidumbre que tenemos en este caso el ejemplo del robot es que el robot se va a ir moviendo por las oficinas y según obtenga evidencias de bueno pues por ejemplo sale de la oficina al pasillo ve el pasillo a lo mejor incluso puede acercarse una ventana y ver más o menos a qué altura del edificio está etcétera etcétera entonces eso es lo que nos va a hacer es que según nos vaya llegando evidencias vamos a ir reduciendo la incertidumbre de la bueno de nuestra situación en este caso de la situación del robot entonces como digo básicamente es igual la misma definición que teníamos o muy parecida en los modelos ocultos de Markov y en realidad es una ampliación de los modelos de decisión perdón de los procesos de decisión de Markov ¿vale? en el cual trabajamos con estados de creencia en vez de con estados y en el cual incluimos lo que sería un modelo sensorial ¿de acuerdo? cuando trabajamos con los procesos de decisión de Markov dijimos que se podían modelizar como una búsqueda en grafos y bueno pues siempre y cuando aplicásemos lo que se llamaba el algoritmo Spectimals ¿de acuerdo? lo que iba haciendo es alternando recordar alternando entre nodos max y nodos azar de forma que bueno pues podíamos utilizar algoritmos de búsqueda en grafos en este caso el algoritmo minimax lo podíamos cambiar si cambiamos los nodos min por los nodos azar y bueno haciendo unos poquitos cambios haciendo aquella suma ponderada en vez de la función mínimo pues nos podía valer exactamente el mismo algoritmo para aplicarlo con los mdps aquí también se podrían modelizar lo que son los pondipi con también pues con el algoritmo Spectimals pero tenemos bueno pues algunos problemas añadidos ¿vale? al ser parcialmente observables ¿vale? tiene que limitarse de alguna forma la búsqueda en profundidad es decir cuando lleguemos a cierto nivel pues tenemos que parar ahí ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa? cuando llegamos a ese nivel como decía antes vamos a tener que obtener de alguna forma la utilidad como no hemos llegado hasta el final es decir como no se llega hasta el final hasta el objetivo ¿de acuerdo? pues lo que podemos hacer es bueno pues de alguna forma tenemos que obtener una utilidad ¿vale? entonces ¿cómo se obtiene esa utilidad? pues lo que hacemos es utilizar lo que vimos cuando por eso lo vimos la parte de la teoría de la información utilizar lo que se llama el valor de la información perfecta ¿de acuerdo? lo que hacemos es que una vez que llegamos a ese nivel de profundidad pues tenemos que evaluar en un momento dado por donde deberíamos de avanzar y esa evaluación pues se hace diciendo bueno pues ¿qué evidencias debería de coger? ¿cuál es la siguiente evidencia que debería de coger? bueno pues entre todas las opciones que tengo ¿vale? como un robot en un momento dado tiene varios sensores puede decidir en qué evidencia bueno pues le conviene más coger para maximizar bueno pues mejor dicho para minimizar o sea es decir para reducir lo máximo la incertidumbre ¿vale? bueno pues tiene que evaluarlo de alguna forma entonces lo que hace es comparar ¿vale? evidencias unas con otras para ver cuál es más útil y eso se hace con el algoritmo que vimos del valor imperfecto de la perdón el valor de la información perfecto perdón no voy a entrar de todas formas mucho en esto por una razón muy importante tiene unos costes muy exponenciales no exponenciales muy exponenciales ¿de acuerdo? y los mismos problemas que tiene además MDP en este sentido es decir me refiero en el uso de espéptimas dentro de MDP ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa? que realmente el hecho añadido ya que no tenemos solamente incertidumbre dentro de lo que son las acciones sino que también tenemos incertidumbre en cuanto a los estados provoca pues como digo a pesar de que puedes hacer un árbol en el cual en vez de estados tendríamos estados de creencia pues bueno pues aquello crezca bastante y crezca se complique bastante además los árboles el árbol sale mucho más grande por eso ni siquiera lo quería poner pero como digo no merece mucho más la pena entrar en ello porque la moraleja de esta diapositiva es que se puede usar espéptimas pero es muy ineficiente ¿de acuerdo? porque tiene costes como digo muy exponenciales tenemos que tener en cuenta además que los PUNDP se cree que tienen o sea son de tipo NMP completo es decir no solamente tienen costes exponenciales sino que no existe un algoritmo para utilizar un algoritmo que tenga un coste cuadrático como pasaba con los MDP ¿de acuerdo? sino que tienen o polinómicos sino que son todos algoritmos intratables ¿de acuerdo? si es así si se confirma como siempre pasa como lo de MDP y P pues ya sabemos que no se tiene la seriedad absoluta pero se tiene bueno pues una creencia bastante extendida de que es así de que no se pueden traducir los problemas NMP completos a P ¿de acuerdo? entonces bueno pues lo mejor es como digo no probar esta forma simplemente lo podemos usar por lo mejor bueno pues como un tema didáctico ¿de acuerdo? si estamos hablando de problemas muy pequeñitos pues a lo mejor lo podemos probar para ver cómo funciona pero como digo es una complicación que a la verdad no es demasiado útil utilizar este tipo de algoritmos para intentar indicaros o daros unas pistas de cómo funciona este tipo de algoritmos he cogido un ejemplo ¿de acuerdo? este ejemplo es una adaptación del ejemplo que utilizó Sebastián Trun en bueno pues en en Udacity ¿de acuerdo? no tengo problemas por decirlo lo que pasa bueno lo he adaptado yo un poco y bueno pues aquí lo muestro no lo muestro exactamente igual que lo hizo él ¿de acuerdo? sino que lo he explicado un poco con mis palabras y he reducido incluso lo he hecho un poquito más pequeño para que se entienda ¿de acuerdo? lo que tenemos que entender es que realmente cuando nosotros tenemos este de aquí este de aquí bueno son tres diferentes por así decirlo este de aquí sería nuestro estado inicial nuestro estado inicial es que nosotros en un momento dado tenemos bueno pues un espacio en el cual no lo conocemos entero de hecho este sería bueno por el explorador que nosotros hemos usado para movernos a lo largo de de bueno pues de los ejemplos que hemos visto hasta ahora y tiene un rango de visión limitado ¿de acuerdo? entonces nada más que puede ver una casilla hacia delante una casilla hacia atrás por así decirlo entonces el resto de casillas están grises porque lo que indica es que no sabe lo que hay allí ¿de acuerdo? en este juego en concreto se basa en lo siguiente el explorador podría ir aquí hasta el final de estos pasillos el problema que tiene es que aquí al final de cada uno de los pasillos hay una puerta y no sabe lo que hay detrás de la puerta pero una vez que abra la puerta ¿vale? pues se puede encontrar o un tesoro ¿de acuerdo? que es lo que busca o se podría encontrar un fuego que lo abrazaría ¿de acuerdo? al abrir la puerta entonces ¿qué ocurre? bueno pues de alguna forma debería de bueno pues abrir la puerta correcta para abrir la puerta correcta si en vez de ir hacia las puertas va hacia atrás aquí girando la esquina hay en la pared una señal ¿de acuerdo? esa señal nos indicaría exactamente cuál de las dos puertas es la que tiene el tesoro ¿de acuerdo? entonces ¿qué ocurre? que si nosotros utilizábamos lo que era el MDP recordad que empezábamos desde el destino y desde ahí empezábamos a calcular valores ¿de acuerdo? acordaros de aquel algoritmo de iteración de valores en el cual estuvimos viendo paso a paso y cómo se iban calculando una serie de valores y se iba aplicando una serie de políticas hasta que llegaba donde estaba la gente y de esa forma ya sabía lo que tenía que hacer ¿de acuerdo? pero ¿qué pasa? que si nosotros lo hacemos tal cual por ejemplo ponemos aquí el tesoro y aquí el fuego ¿de acuerdo? pues las acciones serían ir hacia acá y esto ir hacia allá ¿de acuerdo? si fuese al revés si aquí estuviera el tesoro pues las acciones serían ir para acá y de aquí incluso ir para allá ¿de acuerdo? esas serían las acciones el problema es que no sabe no sabe cuál es para poderlo para poder saberlo tiene que obtener la evidencia la evidencia es la señal ¿de acuerdo? entonces aquí tendría que ir de forma contraintuitiva en vez de ir hacia las puertas que es donde estaría el tesoro tiene que ir en el sentido contrario hacia la señal ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que hacen los Pondipis? los Pondipis básicamente lo que hacen es que hacen una primera fase de exploración ¿vale? por eso aquí he puesto estas señales estas señales lo que significan es que en las primeras casillas lo que va a hacer incluso aquí aunque he puesto el sombrero para que no se viera mal pues también ¿vale? la acción predeterminada es que puede hacer cualquier acción de las posibles en este caso ir en cualquier sentido de hecho aquí lo ideal a lo mejor es ir hacia allá o hacia acá pero bueno he puesto un símbolo que indique que básicamente puedes hacer una acción al azar ¿vale? que lo que es su objetivo es explorar ¿de acuerdo? si se fuese hacia acá como cuando llega a las puertas no tiene más información no tiene evidencias que le diga cuál es la puerta adecuada pues a pesar de que vaya descubriendo nuevas partes del mapa el problema es que la acción predeterminada para todas ellas seguiría siendo lo mismo es decir a lo mejor cambiaría y esta acción en vez de ser las cuatro acciones posibles pues sería la acción de ir hacia arriba y hacia abajo solo y aquí a lo mejor sería ir hacia la izquierda perdón hacia la izquierda a la derecha o hacia abajo cosas así o sea descartando ciertas acciones que dadas las evidencias es decir las paredes pues no nos permitan realizarse ¿vale? ¿te ocurre que? bueno pues llegaría seguiría explorando hasta que llegue un momento en el que bueno pues llega hacia la señal si alguna vez habéis jugado juegos pues básicamente es lo que hacemos todos ¿no? si son juegos de estos de aventura de resolver puzles y demás pues lo que hacemos es que exploramos el entorno hasta que encontramos los suficientes indicios los suficientes evidencias para poder seguir avanzando en el juego resolver el puzzle y a lo mejor avanzar de fase ¿de acuerdo? pues esto es un poco igual entonces hay una primera fase dentro de los Pondipi que lo que intentan es hacer eso ¿vale? simular eso ¿vale? una vez que hemos llegado a la señal bueno pues podemos encontrarnos dos escenarios esta o esta ¿de acuerdo? entonces esto se puede considerar un estado de creencia ¿vale? según va explorando va generando nuevos estados de creencia y luego ya llega un momento que cuando llegamos aquí esa incertidumbre se reduce totalmente ¿por qué? porque o encontramos una señal que nos dice que el tesoro está en la parte izquierda o encontramos una señal que nos dice que el tesoro está en la parte derecha ¿de acuerdo? incluso podemos ser un poco más malévolos y podemos decirle que hay un porcentaje de probabilidades de éxito es decir esta señal por ejemplo pues puede tener un 90% de probabilidades de que sea cierta ¿de acuerdo? eso también ya pues podemos jugar ahí es decir podemos ver también añadirle más incertidumbre incluso al juego la cuestión está en que si esto como digo es cierto 100% pues una vez que ya hemos llegado aquí ya sí que sí podríamos aplicar lo que sería los MDP ¿de acuerdo? porque una vez que tenemos la evidencia que nos ha reducido en este caso nos la ha reducido completamente como digo puede ser que no la reduzca completamente nos pone no la reduce completamente pero bueno por simplificar digamos que aplica lo que sería lo más probable ¿de acuerdo? en base a estas evidencias lo más probable en cuanto a las acciones que realizamos entonces aplica esta bueno pues aplica esta ¿de acuerdo? recordad que las acciones también tienen incertidumbre ¿vale? eso lo hemos visto en los MDPs pero bueno ahora sí la política ideal en este caso es esta ¿no? si nosotros estamos aquí pues en ambos casos avanzamos por el pasillo pero dependiendo de donde esté el tesoro pues vamos a tener hacia un sentido o hacia otro ¿de acuerdo? de esa forma pues resolvería el problema como digo esto es un bueno pues es un ejercicio bastante sencillo pero en general los PONDP tienen unos costes como digo exponenciales y según se cree no se puede reducir de exponencial no se puede obtener un algoritmo que reduzca de exponencial a polinomial es decir de intratable a tradable ¿de acuerdo? entonces bueno pues os lo dejo aquí simplemente para que analicéis un poquito bueno pues en base a este ejemplo pues que tipo de problemas son los que intenta manejar PONDP que de hecho son problemas de tipo casi de mundo real y porque muchas veces si empezáis vosotros a hacer pruebas pues con el PEPTIMAS o con otros algoritmos que encontréis por ahí pues os vais a encontrar que los costes son bastante altos y que quizás a lo mejor os conviene más utilizar otras alternativas por ejemplo modelos ocultos de Markov o por ejemplo redes neuronales para atacar este tipo de problemas ¿de acuerdo? simplemente como curiosidad para que veáis la relación entre lo que serían los MDPs y los modelos ocultos de Markov realmente lo que vamos a usar ¿vale? es exactamente las mismas fórmulas que vimos dentro de los modelos ocultos de Markov pero adaptado a lo que tenemos en este caso ¿de acuerdo? a la búsqueda en grafos entonces aquí lo que vamos a tener es que la probabilidad de estar en cierto estado ¿de acuerdo? de destino va a ser igual a la normalización ¿vale? de la probabilidad de que se vea cierta evidencia en ese estado de destino recordar que esto es el modelo sensorial por el sumatorio de cada uno de los estados en los que podemos estar inicialmente de la probabilidad de que lleguemos a ese estado de destino dado ese estado inicial y esa acción por la probabilidad de ese estado inicial ¿de acuerdo? entonces como digo es exactamente lo mismo que hemos visto en los modelos ocultos de Markov esto es el modelo sensorial esto es el modelo de transición ¿de acuerdo? esto es el valor por así decirlo anterior y este es el valor de destino entonces como veis si aplicamos o sea si nosotros lo que hacemos por así decirlo es partimos de los MDPs e incluimos incluimos lo que sería bueno pues aparte del modelo sensorial lo que es el modelo perdón aparte del modelo de transición que no sea el nombre el modelo sensorial pues si lo incluimos pues nos sale exactamente la misma fórmula muy muy parecida a la de los modelos ocultos de Markov con lo que ahí vemos la relación entre uno y otro por supuesto podemos esto cambiarlo un poquito ¿vale? lo digo porque en muchos libros en vez de utilizar esta nomenclatura utilizan esta ¿vale? la B entonces bueno lo único que he cambiado es eso y eso ¿de acuerdo? en vez de esto he puesto esto y por último deciros que también se puede definir como aquella función adelante que veíamos en los modelos ocultos de Markov y en algunos libros lo veréis así directamente si antes habéis visto los modelos ocultos de Markov pues inmediatamente después es muy probable que lo pongan así ¿de acuerdo? pero básicamente es lo mismo que hemos visto en los modelos ocultos de Markov como digo no voy a poner solo código pero bueno voy a poner por lo menos unas pinceladas de lo que sería en qué consistiría este tipo de algoritmos básicamente bueno pues son estos cuatro pasos ¿vale? en el primer paso como digo se calcula una acción óptima ¿vale? como en los modelos ocultos de Markov ¿vale? ¿cómo se calculan? bueno básicamente se calcula con lo que se sale ¿vale? es decir nosotros lo que hacemos es que el robot está en un sitio alcanza solamente a ciertas casillas por así decirlo a ciertas zonas contiguas y en base a eso ¿vale? en base a eso pues calcula cuál es la acción óptima en base a lo que sale en ese momento ¿de acuerdo? entonces eso se utiliza en ese momento se utilizarían por así decirlo el algoritmo que hemos visto en los modelos perdón en los procesos de decisión de Markov ¿vale? esa parte es la parte como digo que se aplica de exploración lo que vamos a ir explorando y nosotros iríamos cambiando poco a poco esa política ¿de acuerdo? esas acciones pues las vamos cambiando según lo que vamos obteniendo hasta que obtengamos bueno hasta que podamos obtener por así decirlo evidencias evidencias que sí que nos permitan ir reduciendo la incertidumbre ¿vale? dado un estado de creencia nosotros en cada momento tenemos un estado de creencia lo que se hace es que se ejecuta la acción óptima que hayamos obtenido aquí es decir primer paso obtenemos una acción la que sea ¿vale? de todas las posibles acciones evaluamos una acción ¿cómo la evaluamos? pues como digo con los MDPs puede ser que decida hacerlo de forma aleatoria y nos ahorramos esos cálculos ¿vale? eso cada uno como lo quiera hacer ¿vale? entonces ahora ya tenemos un estado de creencia dado ese estado de creencia lo que vamos a hacer es ejecutar la acción que acabamos de calcular aquí ¿vale? según la política calculada ¿vale? la acción es en este caso se supone que con lo que se sabe la política óptima sería en ese estado de creencia ¿vale? en ese estado de creencia B no en un estado porque en este caso trabajamos en estados de creencia bueno pues es acción ¿vale? ¿qué pasa? una vez que hemos realizado la acción tenemos que realizar una observación para obtener nuevas evidencias ¿vale? por ejemplo si nosotros hemos dicho avanzar hacia adelante pues ahora vamos a obtener nuevas evidencias esas evidencias van a reducir la incertidumbre como decía antes ¿vale? en este caso por ejemplo el hecho de mirar la placa lo que hemos visto antes ¿no? la señal que nos indicaba donde estaba el destino correcto bueno pues la puerta correcta bueno pues en ese caso nos reducía la incertidumbre ¿vale? ¿qué ocurre? que ahora lo tenemos que calcular es un nuevo estado de creencia en función de que pues del estado actual pero mejor dicho el estado de creencia que teníamos anteriormente la acción que acabamos de ejecutar y las evidencias que acabamos de obtener aplicando adelante ya sabéis que luego una vez que ya hemos aplicado adelante pues tenemos que normalizar ¿de acuerdo? pero básicamente esto habría que hacerlo una y otra vez y una y otra vez para poder actuar esto es un algoritmo demasiado genérico y además es un algoritmo bueno pues demasiado simple porque luego hay que mejorar muchísimas cosas aquí pero por lo menos que sepáis por donde bueno pues por donde van las cosas y de esa forma pues tengáis bueno pues más base para poder estudiar este tipo de algoritmos si tenéis interés en ello ¿de acuerdo? hay un matiz con las recompensas que no lo he comentado hasta ahora ¿de acuerdo? aquí hay que tener en cuenta que las recompensas se calculan en base a un estado de creencia ¿de acuerdo? cuando hemos definido el problema hemos dicho tenemos las recompensas de los estados de los estados reales ¿de acuerdo? pero nosotros no vamos a trabajar con estados reales tenemos que trabajar con estados de creencia cuando trabajábamos cuando calculábamos utilidades tenemos que hacerlo realmente sobre los estados de creencia entonces ¿cuál es la relación entre las recompensas de un estado de creencia y las recompensas de un estado? bueno no lo he dicho en su momento porque quería explicarlo un poquito más detalladamente en una pantalla aparte ¿de acuerdo? la utilidad seguirá siendo la suma en este caso pueden ser sumas ponderadas y demás ¿de acuerdo? de recompensas tal y como hemos visto en los MDPs pero en este caso de los estados de creencia entonces la utilidad de un estado de creencia va a ser la suma de alguna forma puede ser como digo puede ser ponderada se puede aplicar al famoso gamma ¿de acuerdo? todo eso lo mismo pero bueno por no complicar la fórmula y hacerla simple y remarcar lo que yo quería enseñaros simplemente deciros que la utilidad sigue siendo la suma de las recompensas ¿vale? que vamos obteniendo lo que pasa que en vez de tener un estado lo que tenemos son estados de creencia entonces esto ¿cómo lo calculamos? bueno pues lo calculamos de la siguiente forma la recompensa de un estado de creencia ¿vale? lo que va a ser igual es a la recompensa del estado real por la prioridad de ese estado real ¿de acuerdo? entonces en realidad sería B ¿vale? si lo podemos ver así lo podemos ver así B que es el estado de creencia ¿vale? que tengamos recordar que un estado de creencia realmente es una probabilidad ¿de acuerdo? por la la recompensa real en ese estado entonces si nosotros creemos que estamos en un cierto sitio pues ¿qué recompensa obtenemos? por estar en ese sitio ¿de acuerdo? y eso lo tenemos que ponderar tenemos que bueno multiplicarlo por la probabilidad que tengamos ¿de acuerdo? si en un momento dado tenemos incertidumbre y podríamos estar no en uno sino en varios estados pues tendríamos que hacer la suma ponderada es decir tendríamos que aplicar pues para cada uno de esos estados habría que aplicar una suma de recompensas y ponderarlas con sus probabilidades sumarlo a todo eso ¿vale? obtendríamos esto ¿de acuerdo? y luego lo multiplicamos por la bueno por el estado de creencia en este caso la probabilidad de estar en esos estados ¿de acuerdo? entonces esto si lo llevamos aquí pues básicamente es un sumatorio como digo de los de los posibles estados en los que podemos estar ¿de acuerdo? como he dicho dentro del estado de creencia por cada una de las probabilidades de que estemos en ese estado ¿de acuerdo? entonces esto es lo que habría que aplicar cada vez que nosotros queramos calcular la utilidad de un estado de creencia tenemos que aplicar esta fórmula que complica un poco las cosas porque antes utilizábamos nada más que esto y ahora tenemos que utilizar bueno pues una fórmula un poco más más complicada como digo tampoco voy a entrar demasiado en detalle no voy a meter esto tampoco dentro de lo que hemos visto dentro de los MDPs y cómo cambiarle de más porque realmente es meteros un montón de fórmulas matemáticas que al final como digo no merece la pena ¿de acuerdo? aquí simplemente os lo comento la recompensa de un estado de creencia será la recompensa de un estado ponderado con la probabilidad es decir básicamente pues me parece que me ha faltado la suma ¿vale? la recompensa de un estado la suma será la suma ponderada ¿vale? pero bueno da igual básicamente viene a aplicar lo que acabo de decir ¿de acuerdo? no quería entrar en nada más pero no quería terminar tampoco la toma de decisiones sin hablar por lo menos un poco de los Pondipi ¿de acuerdo? hace años cuando el enfoque en grafos todavía se utilizaba bastante y de hecho todavía incluso se utiliza mucho el aprendizaje por refuerzo pero como digo bueno pues ya va tomando otras otros enfoques como el de Deep Learning empieza a superar ¿no? al aprendizaje por refuerzo incluso algunos algoritmos basados en probabilidad como los modelos ocultos de Marcos también están superándolo entonces bueno pues a pesar de que todavía se utiliza pues bueno pues hace unos años sí que tomaron mucha importancia y se habló mucho de ellos y se escribió mucho sobre ellos pero como digo se intuye después de hacer todos esos estudios se intuye que tienen un componente o sea una complejidad de tipo NP completo con lo que al final como pasó con la lógica ¿no? que como también se intuye que tiene una complejidad de tipo NP completo pues se empiezan a abandonar ¿vale? en favor de otros algoritmos que tienen mejores complejidades aunque no sean a lo mejor tan aproximados y tan exactos ¿de acuerdo? entonces bueno pues hasta aquí habría llegado lo que es toma de decisiones como veis básicamente es el proceso de decisión de Markov como dije en el vídeo anterior se puede mejorar mucho se puede en un momento utilizar otro tipo de algoritmos que mejoran el MDP los MDP y los Pondipi pero lo dejo lo voy a dejar aquí porque me interesa ya más empezar en lo que es la parte de aprendizaje ¿de acuerdo? a partir de ahora entramos en una nueva área una área además bastante interesante a mí por lo menos me apasiona me encanta creo que es además lo que está provocando toda esta revolución de la inteligencia artificial que es lo que es el aprendizaje automático el mature learning que le llaman siendo el deep learning bueno pues lo que sería aprendizaje automático pero dentro de lo que serían las redes vallesianas de hecho un tipo concreto de redes vallesianas pues que combinándolas se han obtenido unos avances muy grandes ¿de acuerdo? entonces vamos a empezar esa área vamos a empezar de nuevo a retomar los tres enfoques vamos a ver aprendizaje automático en cada uno de los enfoques en lógica en probabilidad y en grafos ampliando o sea decir en redes vallesianas vamos a utilizar las redes vallesianas en grafo vamos a utilizar los MDPs y en lógica vamos a utilizar los lenguajes lógicos que hemos visto hasta ahora ¿de acuerdo? lo que pasa que aprendizaje es mucho más amplio que estos tres enfoques de hecho existirán algoritmos que también se basan yo los llamo algoritmos basados en topología porque lo que miden son distancias entre puntos o sea lo que hacen es por así decirlo dibujar ¿vale? los estados en un espacio multidimensional y luego calcular las distancias entre esos puntos y en base a esas distancias se hace una serie de agrupaciones y clasificaciones y demás ¿vale? entonces yo lo llamo enfoque topológico hay unos pocos algoritmos KNN Kmedia máquinas de vector de soporte y no sé si alguno más ¿vale? aglomerativos clustering cosas así y por otro lado pues tendríamos todo lo que es la parte de redes neuronales que es un enfoque conexionista ¿de acuerdo? hasta ahora no hemos visto nada porque realmente dentro de estos enfoques no se habla para nada de redes neuronales porque las redes neuronales es un enfoque bueno principalmente de aprendizaje ¿de acuerdo? no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora de razonamiento planificación y demás ¿se puede hacer ese tipo de cosas con redes neuronales? sí pero no es su cometido principal su cometido principal es el aprendizaje ¿de acuerdo? dentro de las redes neuronales empezaremos por algoritmos muy sencillos perceptron propagación hacia atrás cosas así y luego iremos avanzando y la idea mía es que si puedo también mostraré vídeos de deep learning lo que pasa que el deep learning es algo que estoy aprendiéndolo ahora ¿vale? todo esto que he mostrado hasta ahora pues son cosas que yo ya conocía de antes tenía hecho resúmenes tenía hecho mucha información tenía guardada como dije al principio del curso y bueno pues lo que he hecho ha sido simplemente ordenarlo un poco hacer unas diapositivas y mostrarlo ¿de acuerdo? el deep learning es algo que estoy aprendiendo todavía no tengo una suficiente profundidad en ello entonces puede ser que una vez que veamos redes neuronales lo que es la parte más sencilla bueno pues a lo mejor paremos un poco a ver si me da tiempo a mí a recopilar más información o a lo mejor lo que decido es en vez de publicar un vídeo o tres vídeos a la semana pues publicar solo un vídeo a la semana por ejemplo para que me dé tiempo a investigar más ¿de acuerdo? y poco más ya sabéis que me gusta que participéis y colaboréis si os ha gustado el vídeo de ese me gusta que siempre ayuda y siempre anima recordad suscribiros al canal porque bueno así de esa forma os llegan las notificaciones de los vídeos y bueno pues estoy publicando tres vídeos a la semana como he dicho lunes, miércoles y viernes y así me ayudáis con las estadísticas también del canal y por último bueno pues si tenéis cualquier comentario cualquier duda si me he equivocado en algo o si veis cualquier cosa pues me lo dejáis en los comentarios os contesto lo antes posible ¿de acuerdo? y poco más ya sabéis como siempre digo hasta pronto ¡Gracias!